Pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de mí Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Más te darás tu cuenta María, que si te callan duermen ¡Y no te lo único esta noche! ¡Y no está viviente de Venezuela! Llorarás, 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 como lo sufrí yo Y tú llorarás, sin alguien que te comprenderá